¿Qué tal amigos? Este es el video tutorial de la interfase Aquí les voy a mostrar algunas de las herramientas más usadas y lo que siempre a la hora de trabajar se utiliza Casi todos los programas vienen con este menú que viene digamoslo así como preestablecido para poder guardar, abrir opciones, hacer importación de archivos y hacer nuevos documentos, por file encontramos new, reset que es para dejar los viewport como los vemos acá o sea reestablecidos, es como un reinicio open obviamente es para abrir archivos que estén en .max tenemos open recién que a medida que ustedes van haciendo archivos o trabajos pues él se les va acomodando aquí en esta ventanita entonces simplemente le dan clic y él automáticamente les trae el proyecto que habían trabajado anteriormente save as sirve para grabar, guardar como, grabar como una copia merge, es una herramienta que vamos a utilizar bastante para traer objetos de otros lugares que nosotros tengamos guardados como 6L entonces pueden seleccionar un objeto entonces pueden seleccionar un objeto decirle este objeto que le grabe sólo ese objeto y le ponen un nombre y listo tenemos import export que es para importar archivos y exportar archivos y obviamente exi, esto es lo que más utilizaremos nosotros en esta clase en este curso edit bueno aquí estos tiene casi las mismas opciones que los demás programas tiene para deshacer, rehacer tiene la opción de borrar de clonar tenemos las herramientas de mover, rotar, escalar y transformar el resto no lo vamos a utilizar por ahora tools bueno por acá hay varias herramientas que nos sirven para para funciones que podemos hacer con estos menús de acá que después les voy a ir diciendo que es los view son para organizar la configuración de los viewport que ustedes ven aquí que se puede abrir por acá por view o simplemente le dan clic derecho por aquí le dan configurar y les abre la misma ventana crear, bueno aquí es lo mismo que la ventana que tenemos a este lado por aquí podemos crear todo tipo de cosas las cajas, los conos, las primitivas extendidas, la hedra, la cápsula bueno algunos blockmage, partículas, past grid tenemos los nours que son una forma de modelado muy diferente al editable poly las dinámicas realmente al ray en proxy que después les voy a decir como es que funciona esto las luces, las cámaras los shapes los helpers que son los dummies los puntos, los points los sistemas y los space warp esto sirve para las fuerzas después les voy a explicar un poquitico así como vuelve pájaro sobre eso los modificadores son para una cantidad de cosas que nosotros tenemos acá por este lado modifier leaks aquí mismo los tenemos la animación esto nos sirve primero para hacer un main preview el main preview nos permite renderizar una escena antes de hacer perdón, hacer un video de muy baja calidad pero muy rápido antes de dar un render y el view preview pues obviamente nos deja ver lo que hizo el preview esto es para renombrarlo bound tools esto es para hacer huesos y el resto el contrains sirve para hacer movimientos de path este casi no lo vamos a utilizar sin embargo les voy a explicar más adelante de que se trata el rendering sirve para los parámetros del render como los que tenemos acá tengo el viray pero nosotros vamos a trabajar el mental ray customize por aquí configuramos las opciones del programa mass script es para hacer unas funciones de tipo de programación que nos sirven para modelar o para simular algunas fuerzas cat bueno esto no les va a salir a ustedes porque es un plugin que yo instalé los help pues acá está todo lo relacionado con el programa las ayudas el el tutorial que trae el propio programa y tentacles sirve para bajar archivos pero hay que pagar de una página que se llama bueno después les digo que se me ha acabado bueno aquí tenemos las mismas herramientas que vimos ahora vamos a hacer una caja deshacer rehacer sirve para obviamente deshacer una opción linkear este es el del link podemos decirle a este objeto que se pegue a este cada vez que nosotros movamos este se va a mover el otro con el de enseguida quitamos el link ahora que lo movamos se va a mover solo esto es para hacer fuerzas pero después les explico como funciona esto es para una tipo de selección donde ustedes pueden seleccionar luces geometrías cámaras combos huesos bueno y todo lo que tenemos acá tenemos también el seleccionador que es este nos sirve para seleccionar los objetos este que tenemos aquí enseguida nos sirve para hacer la selección por nombre de cada objeto este es un tipo de seleccionador con diferentes modos de uso un ejemplo este es circular este es cuadrado tenemos un pequeño inconveniente bueno no importa le vamos a dar resect no y es ahora si esto es para seleccionar así cuadrado tengo aquí seleccionado y seleccionamos todo vamos a seleccionar en círculo y él nos selecciona todo en círculo esta es una herramienta un poco más diferente es este tipo de selección esta es de selección libre esto es para decirle que me seleccione el contenedor voy a dejarlo como está solo me va a seleccionar la parte de arriba no todo el objeto si si lo sacamos acá ya no seleccione todo esta es la herramienta de mover arriba abajo la de girar y la de escalar si ustedes se hacen en toda la mitad escala uniformemente si se hacen acá escala como desuniforme estos son los modos de ver en view, screen, work parent, local que más adelante les voy a explicar cómo funcionan y esto es una forma de cambiar el pivot del objeto que no nos quede por la mitad sino en la parte de abajo esta es la tecla de los shortcups este es un snap que nos sirve para pegarnos para pegar el puntero ya sea de de las esquinas de los vértices 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 midpoint o del grid que son estas líneas de acá después les digo cómo funciona esto es para girar los objetos en grados que pues es muy muy buena la hora de trabajar estas dos de acá no las vamos a usar este es array este nos sirve para hacer duplicados de objetos en 360 grados damos un preview y nos hace esta forma vamos a bajar el número de objetos para que vean que es lo haga lo que se refiere aquí podemos hacer poner el nombre de la selección darle enter y cada vez que necesitemos seleccionar vamos aquí donde están las selecciones damos cubo y lo selecciona esta herramienta nos sirve para hacer un espejo esto es muy bueno a la hora de hacer modelos de personajes o construcciones si se quieren nos hace la mitad y nosotros vamos nosotros vamos haciendo la mitad y el computador o el programa hace el resto este nos sirve para centrar objetos aquí podemos ver las opciones en los ejes que no lo permite hacer este es para la selección de capas ustedes pueden por aquí montar todas las capas de objetos que tengamos pero también se los explico más adelante el trap view esta es una ventanita que nos sirve para hacer la animación aquí tenemos el editor de materiales que es donde vamos a poder hacer nuestras nuestros materiales todo lo que necesitemos bitman buscamos los materiales de nosotros map uno de aquí cualquiera este se lo tiramos al objeto que tenemos acá le damos aquí que nos lo muestre aquí nos muestra el objeto mapeado ponemos un boom para que se vea en 3D aquí no se va a ver mucho pero en el render sí vamos a dar un render con la tecla de F9 podemos dar render este es el resultado final de este material bien el editor de materiales con este vamos a trabajar bastante este es el icono de la configuración del render donde vamos a tener no el Vray sino el Mental Ray que también se los voy a ir explicando a medida que vaya pasando el tiempo y este es un visor muy bueno que nos sirve para clonar la imagen que tenemos y luego hacemos la modificación damos render y comparamos las dos imágenes y este nos sirve para dar render bueno esta parte de acá donde está la flechita en esta pestaña se llama Create y es donde podemos crear una cantidad de cosas vamos a hacer las primitivas estándar los splines las luces las cámaras los dummies las fuerzas o dinámicas y los sistemas acá es donde encontramos los huesos los bipeds aquí encontramos lo de las fuerzas lo de la física los dummies que nos sirven para linkear objetos y que nos sirvan como doli las cámaras las luces los tipos de cámaras que hay estándar que son estos ovni skylight free direct spot direct target direct target spot target direct y mister area ovni los splines que son las líneas con las que podemos trabajar para hacer calcados o cualquier otro tipo de construcción modify este nos sirve para hacer las modificaciones de los objetos cada uno tiene una función distinta no los vamos a ver todos porque no alcanzamos por aquí podemos cambiar el pivot o sea estas flechas que ustedes ven acá decirles que no lo dejen en el centro y ahí mismo lo ubican toda la mitad por aquí podemos nosotros hacer las animaciones con los bípedos aquí nos permite observar apagar algunas cosas ahí quiere decir como apagar o esconder y este pues este si no creo que lo vayamos a utilizar la parte de abajo es la regla o la línea de tiempo donde nosotros vamos a animar con auto key nosotros accionamos la barra de tiempo para darle una llavecita y decirle que se nos mueve este objeto de un lado a otro cuando nosotros le damos play el objeto se nos va a mover de un lado a otro así de fácil bueno esta parte de acá es play adelantar un cuadro atrasar uno ir al principio e ir al fin aquí tenemos la selección de cámaras con el ángulo porque como estamos en la perspectiva nos muestra un ángulo diferente la manito que nos sirve para mover todo el viewport el zoom que nos sirve para acercarnos este hace lo mismo este simplemente nos encuadra el objeto en toda la mitad este es el que nos permite maximizar una sola vista y este nos sirve para girar toda la perspectiva pero pues también lo podemos hacer con alterna presionando el scroll y moviendo el mouse en todas las direcciones listo esto es básicamente la interfase del 3D Max 2010